Ay, de Guayaquil para el mundo entero, la gente de Ecuador, Falcón y Junior, la orquesta Anochece y amanece, no acaba de amanecer Anochece y amanece, no acaba de amanecer Que triste es cantar los gallos, viendo mi amor padecer Que triste es cantar los gallos, viendo mi amor padecer Ya ves, ya ves, ya ves que me muero ingrata Ya ves, ya ves, ya ves que me muero ingrata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no curas mi pena? Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que no se encebe Me mata Falcón y Junior, la orquesta Si es que me quiere mi guambra, que me venga a ver Si es que me quiere mi guambra, que me venga a ver A la medianoche, a la medianoche, o el amanecer A la medianoche, o el amanecer Juan Cony Junior, la grande del Ecuador Mi orquesta Sí, sí Dando la vueltita, dando la vueltita Si es que me quiere mi guambra Que me venga a ver Si es que me quiere mi guambra Que me venga a ver A la medianoche O al amanecer A la medianoche O al amanecer Goce compadre, goce La orquesta Goce compadre, goce compadre, goce compadre